¡Suscríbete! 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 productor de Pokémon Sol y Pokémon Luna ha anunciado que Pokémon GO tendrá alguna conexión en el futuro con los juegos de la serie principal una mala noticia es que los intercambios en GO no estarán disponibles desde el lanzamiento es decir, ahora mismo no está disponible ya os habéis dado cuenta que os habéis consultado con algún entrenador no podemos intercambiar todos los Pokémon así que todavía tenemos que esperar un poquito de tiempo para disfrutar de esa modalidad ya todo el mundo lo sabe que es una aplicación recién que ha salido se pueden mejorar muchas cosas y es lo que pasa, vale seguro que alguno de vosotros que se está jugando falla porque no se puede conectar o porque se haya caído es de lo más normal, los primeros días que salió en Japón la gente se estaba descargando ya el APK para instalarlo en todo el mundo aunque no estaba disponible oficialmente empezamos a descargarlos incluso yo empezamos a descargarlo en España, en Italia, en América entonces todo el mundo se quejaba porque se caía el servidor y no funcionaba hay que tener en cuenta que solo había salido en Japón y el servidor o los servidores que tenga Pokémon solo estaban para la gente que hay en Japón son millones de gente que hay en Japón y si le añadimos toda más gente es normal que se caiga el servidor así que luego encima no os quejéis de por qué no funciona, no funciona, no funciona porque los servidores no estaban hechos para tanta gente que estaba conectándose, vale? yo lo digo porque ya sabéis que soy informática entonces sé más o menos de qué hablo y no me gusta que la gente hable cuando no tienen ni idea de lo que está pasando, vale? eso lo digo ya por si acaso alguno ya lo ha pasado luego ya os puedo decir y como ya os he dicho está ya automáticamente ya disponible tanto para Android como iTunes ya sabéis para Android o para iOS y os puedo decir que ya la he sacado a la luz en los dos como os acabo de decir y para Pokémon el Pokémon GO para Android tiene unos requisitos, vale? que os voy a contar los requisitos tanto en Android como en iOS Pokémon GO para Android también os necesita una memoria RAM de 2 GB, vale? así que a lo mejor con uno de 1 GB a lo mejor le va un pelín mal necesitas un Android más o menos una versión de 4.3 o superior, vale? es la 4.3 como mínimo es decir la de Jelly Bean me parece que se llamaba o directamente ya el Android KitKat 4.4 o superior que es lo que viene siendo más recomendado para que tire la aplicación luego para Pokémon GO para iOS necesitamos una memoria RAM al menos de 1 GB, vale? y al menos necesitamos la versión de sistema operativo de iOS de 8.0 la aplicación puede pesar entre 200 MB o 500 MB debido depende a los servidores del juego y donde se sitúen y será obligatorio tener acceso a Internet para poder utilizarlo ya sea 3G 4G o una red Wi-Fi bueno, ahora ya que tenéis ya tendréis todos el mundo ya la aplicación instalada lo que os vengo a contar también es un poquito sobre la información de los gimnasios también en Pokémon GO como ya sabéis es la primera aplicación de realidad aumentada por así decirlo lanzada en el mundo para dispositivos móviles y como por supuesto ya se ha cometido un éxito mundial desde el primer día que salió pero unos días de su lanzamiento todavía hay muchísimos entrenadores que no saben cómo aprovechar al máximo esta nueva aplicación bueno, esta adquisición virtual, vale? entonces por ello os voy a contar un poquito las novedades de esta grandiosa aplicación que es increíble en esta ocasión en esta ocasión vale? lo que más o menos yo os he intentado intentar coger información os voy a traer un poquito de información sobre los gimnasios vale? como ya habéis visto en el título esta información de Pokémon GO todo lo que he encontrado os lo vengo a traer actualmente no hay muchas dudas sobre la modalidad sobre los combates en los gimnasios el sistema de puntos que utilizan y la manera de luchar en contra de los enemigos o de ayudar a tu propio equipo los gimnasios son una de las partes más importantes de este juego ya que es donde debes escoger a tu equipo siempre tendrás en estos lugares la oportunidad de participar en batallas y avanzarás más rápido si los ignoras y si solo te dedicas a taparlos a todos una información bastante importante para que lo vayáis recordando es que si en tu camino nos encontramos un gimnasio de color blanco significa que nadie lo ha reclamado y tú puedes tomar posesión de él de inmediato dejando un Pokémon que hayas capturado para que viva allí y defienda el gimnasio de nuevos retadores se quedará allí hasta que sea derrotado y cuando sea derrotado pues volverá a tu equipo para que lo puedas volver a utilizar a estas alturas es casi imposible que nos encontremos un gimnasio de color blanco en un gimnasio normalmente habrá uno o más Pokémon eso dependerá de cuántos entrenadores se hayan combinado para tener control sobre solo ese gimnasio para su equipo es decir por ejemplo ahí los tres equipos que hay son valor sabiduría y fuerza o no lo sé bueno eran rojo los tres pájaros legendarios de primera generación muerte de estratos y el ticurno entonces al ser los tres por ejemplo si yo soy del equipo azul porque voy a ser del equipo azul bueno ya lo soy entonces si soy del equipo azul y hay un gimnasio de azul puedo dejar como otro Pokémon mío para que ayuden ese gimnasio y ese gimnasio siempre sea de color azul de ese equipo ¿vale? por eso muchas veces habéis ido a combatir habéis matado al primero pero luego al segundo no sois capaces de matarla y es por eso porque al ser del mismo equipo el mismo jugador pues hacéis que ese gimnasio siempre sea de vuestro equipo y no os lo quite ninguno más eso mucha gente no tenía ni idea ¿vale? yo después de estar jugando y eso al final lo he conseguido saber también si se necesita podría llegar el momento de que se unan más Pokémon como ya os he dicho para defender un gimnasio en caso de ataque de enemigos sobre todo de mayor nivel la dificultad dependerá si está defendido por uno o varios entrenadores o sea un Pokémon o un equipo completo ya sabéis que algunos gimnasios que sí tienen directamente seis Pokémon y que luego tú solo puedes combatir con uno entonces es automáticamente imposible puedes ganar al primero o al segundo pero al tercero es imposible que ganes vamos eso ya te lo digo yo bueno estaréis viendo una imagen de cómo son los gimnasios tanto el rojo el azul el amarillo y por supuesto a la hora de la batalla al momento de entrar en combate hay dos cosas básicas a recordar que esto casi nadie lo sabe ¿vale? podemos ejecutar dos tipos de ataques un ataque rápido tocando rápidamente la pantalla o ejecutar un ataque especial que son los pequeños cuadrados azules que se llenan lentamente pues eso podemos tocar o mantener pulsado por un momento para activar un ataque especial si haces esto se agotará tu cajita de color azul luego ahora para la hora cuando vayamos a derrotar al gimnasio rival lo más importante en este punto es recordar la efectividad de movimientos es decir la hierba vence al agua y el agua defiende al fuego ¿vale? son los básicos pero bueno para que vosotros lo sepáis y ya todo el mundo lo tiene que saber si tomas esto en cuenta comparando el tipo del Pokémon que defiende el gimnasio que es que se ve claramente cuál es el que defiende será más fácil derrotarlo pero lo más importante a tomar en cuenta en Pokémon GO es el nivel de combate es decir medidos en Combat Point que son los CP al inicio se recomienda utilizar tu Pokémon más fuerte primero en batalla sin más de un Pokémon defendiendo el gimnasio deberás tener varias batallas en distintas ocasiones para poder reclamarlo como tuyo luchar contra luchar en contra de un enemigo gimnasio implica una pérdida de nivel de prestigio del propio gimnasio por lo que se irá reduciendo los enemigos y los niveles cada vez que entres en combate y por supuesto lo vas ganando cada vez que vas derrotando pues va perdiendo viene siendo el el prestigio y deberíamos hacerlo varias veces y cada vez que peleemos será contra un Pokémon diferente hasta derrotarlos a todos y poder reclamar el gimnasio para ti y tu equipo en cada pausa entre batallas podemos curar a nuestro equipo con las pociones que recibimos al ver los Poké Stop o Poké Paradas marcados en el mapa ya sabéis como triangulitos azules cositas así solo así podrás usar al mejor de tu equipo varias veces solo se lo curas debidamente claro está como siempre cada batalla se te darán puntos de experiencia lo que te ayudará a subir de nivel y que tu Pokémon se haga todavía mucho más fuerte para saber qué tan fuertes son los defensores de un gimnasio podemos hacer clip en uno en cuanto lo encontremos vale pues ahora después de esto pues ya poseemos ya directamente un gimnasio vale entonces y ahora que es lo que hay que hacer cuando se posee un gimnasio pues como son tuyos y tus amigos del propio equipo tuyo ya seáis del rojo de amarillo o del azul pues si ya tenéis gimnasios pues son para ti o incluso para tus aliados una vez que poseemos nuestro propio gimnasio encontraremos la ayuda de otros entrenadores para construir sus defensas si te enfrentas a un gimnasio aliado peleando en él pues estamos ayudando a que consiga mayor prestigio al obtener puntos en este gimnasio obtendrá también más espacio para aumentar el número de Pokémon defensores cuando peleamos en un gimnasio aliado es decir en nuestro propio color de equipo los Pokémon del gimnasio no se verán dañados pero los tuyos si que se verán afectados por lo que deberemos curar eso también constantemente cuanto más pelees en estos gimnasios pues mayor prestigio ganará y aumentará con el tiempo el número de espacios disponibles para añadir a todos los Pokémon defensores carga uno de los tuyos para defenderlo mejor y que sea todavía más difícil para los retadores enemigos de gotar a tu gimnasio o el de tus amigos el de tu equipo ¿vale? el de tu mismo color por ejemplo un ejemplo ¿vale? un usuario entrena en un gimnasio amigo de nivel 3 unas 5 veces para ayudarlo a llegar al nivel 4 permitiéndole agregar todavía un cuarto Pokémon más al gimnasio para que pueda estar bien defendido y por último ¿vale? estos beneficios de combatir y ganar en los propios gimnasios lo primero es que en cada juego de Pokémon ganaremos puntos de experiencia por entrar en combate en los gimnasios además ganaremos una recompensa diaria por tener un Pokémon en el equipo de un gimnasio si entramos a la tienda desde nuestro menú de opciones hallaremos un escudo en la parte superior derecha que nos informará cuántos Pokémon tenemos defendiendo en los gimnasios hay un temporizador que cuenta hacia atrás a partir de las 21 horas que está ligada a este escudo que cuando se acaba el conómetro pues podemos reclamar nuestras Poké Coins o directamente los polvitos de estos estrellas por cada uno de los Pokémon que tengamos unidos a un gimnasio al terminar este cronómetro pues directamente por cada uno de ellos que permanece en un gimnasio tendremos 10 monedas y 50 polvos de estrella con un máximo de 100 monedas y 5000 polvos de estrellas por cronómetro a diario vale es decir solo podemos dejar 10 Pokémon como máximo aunque si dejamos más pues mira más para nuestro equipo la cuenta regresiva se inicia cuando recogemos el premio anterior es decir de esta manera podemos hacer que se ajuste el temporizador para que se inicie y termine cuando nosotros queramos el objetivo en este momento del propio juego Pokémon GO es controlar la mayor cantidad de gimnasios al finalizar el día así que bueno seguro que algunos de vosotros ya tenéis algún gimnasio así que espero que al menos os haya gustado esta pequeña información que os he traído que se me ha hecho un vídeo bastante largo pero bueno se queda toda la información de Pokémon GO que ya está disponible las cositas que han sacado lo del Pokémon GO Plus como se usan los gimnasios porque mucha gente no tiene ni idea de cómo se usan los gimnasios así que lo más importante de todo esto es que quiero que compartáis el vídeo o que le deis al like lo que queráis sobre todo eso que la gente lo compartidlo para que la gente sepa cómo funcionan los gimnasios porque la gente no tiene ni idea de cómo funcionan entonces he estado yo bastante tiempo investigando cómo funcionaban jugando en el propio teléfono creo que funcionaban los gimnasios y no sabéis dónde os puede decir dónde está para el gimnasio en el que está probándolo es donde yo trabajo yo trabajo en el polígono industrial entonces el único sitio así donde hay poqueparadas una está en el centro de los bomberos la otra está en bueno está un poco más abajo en otro sitio ahí en la plaza mayor de la ciudad y luego el único gimnasio que tengo lo más cercano es en el cementerio así que si me vais a estar jugando en el cementerio no sabéis el yuyu que me da bien el cementerio probar cómo se vienen estos gimnasios y cómo funciona lo que viene siendo el gimnasio así que nada más espero que os haya gustado esta noticia que la compartáis que así aprendéis todo sobre cómo funciona Pokémon GO y si encuentro bueno si no sabéis cómo se usa me lo decís intentaré haceros un pequeño tutorial como este para que sepáis cómo funciona Pokémon GO y que todo el mundo le saquemos el máximo jugo a este pedazo de juegazo así que nada más espero que os sigáis divirtiendo con este juego que sigáis subiendo muchos niveles a los Pokémon que tengáis muchos gimnasios en vuestro poder en vuestro equipo y como yo ya lo he dicho soy del equipo azul de la sabiduría así que si oís alguno combatir contra nosotros que seguro que nos vais a ganar o que nosotros nos ganamos ¿vale? dejadme en los comentarios de qué equipo sois ¿vale? para menos para saberlo y eso así que nada más gente que es mucha suerte que os divirtáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias por ver el próximo vídeo! ¡Gracias por ver el próximo vídeo! ¡Gracias por ver el próximo vídeo!